LASO DE CAÑOS Acabamos de quedar sin radio. Maravilla. Habíamos de desarmarnos los dos para hacer uno. De modo que nos unía una especie de lazo si amé, alargado. La responsabilidad es que el lazo de caña nos explicaba. Cada persona se me hace un respeto. Y yo me lo digo a mí mismo. Yo no le digo ni nada. Sofía de coca. Y bueno, bueno. La voy a ter fin que venir. No. 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 No, no. Yo no tengo el privilegio tuyo, más tú sí, pero con lo que tengo me baste y me sobra, guam, y nada que vale.